Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos, un placer saludarles. Como siempre, hay información y al momento. Vamos con la información al momento. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, acaba de anunciar a través de un comunicado en sus redes sociales que se adquirió la refinería de Deer Park, allá en Houston, Texas, de la empresa holandosa, holandesa Shell. El costo de doce mil millones de pesos mexicanos es lo que dice el presidente, vamos hacia la autonomía en materia energética. Digo, por aquellos jueces que todavía están con amparos, tras amparos, tras amparos, pues con esto se cierra la puerta a cualquier posibilidad, incluso tiene, pues esto va a tener repercusiones en todo el país. Aparte de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, se acaba de adquirir completamente la refinería de Deer Park, un negocio oscuro que data del tiempo de Carlos Salinas de Gortari. Esta esta refinería de Deer Park tiene una historia muy interesante. Fue comprado el cincuenta por ciento a través de Petróleos Mexicanos Internacional, PMI. Era el gran negocio de los Salinas, fue el gran negocio de los edillos, de los incluso de los panistas, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, y no se diga de Enrique Peña Nieto, construida como una empresa, una empresa construida, bueno, constituida en Países Bajos, allá por Holanda, desde el tiempo del salinato, estuvieron sacando millones y millones de pesos de Deer Park, la empresa donde, pues ya México tenía, poseía el cincuenta por ciento de las acciones, el otro cincuenta era de Shell, la firma holandesa, petrolera, pues hoy el presidente hace este anuncio, lo acaba de dar a conocer, con gran satisfacción, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, les informo que se compró Deer Park completamente, pertenece al Estado mexicano. Esta empresa, junto con la de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco, la otra refinería, sería suficiente junto con lo que se lleva a cabo actualmente, que es el dar mantenimiento a las seis refinerías existentes, es decir, un gobierno que recibe seis refinerías y entrega ocho, un gobierno que busca la autonomía en los hidrocarburos, todavía les queda alguna duda, digo por aquellos que no nos vamos a convertir en un Venezuela, caray, este anuncio, pues creo que deja sin elementos a nadie, más allá de lo que van a empezar a a vociferar, de que pues se van a generar empleos allá en Estados Unidos, no, se trata de la autonomía del país en materia de hidrocarburos, cuánto tiempo comprando gasolinas, buques completos que salían de con gasolina refinada de este país hacia otras partes del mundo y nadie se daba cuenta, pues ahora el presidente pone el punto sobre las ideas, esta es la reforma energética que el país requiere, la autosuficiencia, y es que es increíble que teniendo vastos campos de exploración y de producción de crudo, el crudo mexicano, pues esté importando los combustibles, con esto se, y mire que le voy a dar un contexto de lo que lo que hicieron los salinas, lo que hicieron los edillos, lo que hicieron los vicentes foxes, los felipes calderones, hasta los peña nietistas, peña nietistas, pues fue un saqueo, debe quedar claro, si había alguna duda, se acaba, este es un manotazo sobre la mesa, que creo que no esperaban los claudios, creo que no esperaban los lorenzos, a ver cómo paran este tsunami, lo acaba de dar a conocer el presidente, va a tener una connotación nacional importante, escuche lo que le digo, vámonos a la información, tengo otros datos, Deer Park, un oscuro y pésimo negocio para Pemex, obviamente, la sexta refinería más grande de los Estados Unidos, ubicado en Deer Park, Texas, en Houston, fue adquirida por un en un cincuenta por ciento por petróleos mexicanos, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, teniendo como socio a la compañía británica holandesa Shell, la oscura operación de la hoy empresa productiva del Estado, que se realizó para adquirir la mitad de la planta de refinación, fue a través de la filial PMI Norteamérica SADCB, y el costo fue de once mil millones de pesos. La planta de refinación tejana tiene una capacidad de operación de trescientos sesenta mil barriles diarios, esto es lo que va a producir para México, y trabaja con petróleo pesado tipo maya, que se produce en México. Las seis refinerías que están en el país operan por lo general con crudo ligero. Durante muchos años, la empresa que hoy dirige Octavio Romero, compraba a Shell el cincuenta por ciento del refinado de Deer Park, a cambio de que la planta de refinación tejana garantizara la compra de petróleo pesado maya a México. Con dicho acuerdo, Shell proporcionaba el cincuenta por ciento de crudo, y Pemex el otro cincuenta por ciento para refinar. Hasta enero de dos mil veintiún, una parte significativa del petróleo comercializado en el extranjero por la filial de Pemex, PMI, comercio internacional, se vendía a otra empresa privada de la petrolera estatal mexicana, PMI Norteamérica, ¡uh, qué oscuro esto! Cuyo corporativo energético se encargaba de refinar petróleo crudo. En agosto de dos mil dieciséis, la entonces diputada periodista Dolores Padierna alegaba la existencia de empresas filiales de Pemex fuera del país, cuyas compañías violaban la constitución y sumaban ganancias por más de cuatrocientos treinta mil millones de pesos. Cuatrocientos treinta mil millones de pesos. Recursos que no llegaban a las arcas de la Secretaría de Hacienda. Es decir, hasta el momento se desconoce en manos de quién está esta riqueza. Un ejemplo de esta situación es la planta de refinería, de refinación Deer Park. Por otro lado, también Dolores Padierna señaló que la refinería privada comprada con dinero de Pemex, con el cual México importa gasolinas con el precio internacional, lo que no hace ninguna diferencia si se le comparaba con cualquier otro proveedor. México, Pemex tenía hasta este año tres subsidiarias estratégicas. Pembe, Holdings, BV, PMI Service, BV y Mex Gas Industrial Service, BV. Ninguna de las tres tenía empleados. Es decir, empresas fantasmas. Ahí fue un barril sin fondo. Se les acabó, se les acabó el corrido. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar esto. Es algo extraordinario. ¿Qué dijo el presidente en este anuncio? Esto dijo. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell. Se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex. Y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Vamos a producir gasolinas, diésel. Y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo, que también va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles diarios de combustibles. En esencia, recibimos seis refinerías en mal estado, las estamos modernizando, se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta, y dos refinerías más. Recibimos seis refinerías y vamos a entregar ocho refinerías. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo, el petróleo crudo lo va a convertir en gasolinas, en diésel, vamos a ser autosuficientes. Esto para el 2023. ¿Cuánto nos costó comprar el 50% de las acciones para ser los dueños? Que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería Deal Park de Shell. Nos costó 600 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos. No crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno honesto y austero, sin lujos. Bueno, esa es la noticia que quería transmitirles. Vamos a detallar sobre esta compra en la mañanera del viernes. Pasado mañana, invito a participar al director de Pemex, a todo el consejo de administración de Pemex, que aprobaron por unanimidad la compra de estas acciones. Que viva la independencia. Bueno, ni hablar con esto, eh, queda claro en qué se utiliza, en qué se ha utilizado el dinero que se obtiene gracias a que no hay corrupción en el país. Eh, debe estar que chilla, eh, Claudio X González, Claudio Jicote González Guajardo, deben estar preocupados. Los salinos fue su negociazo durante muchos años. Eh, esa empresa británica holandesa, Shell, pues ya no es dueña de Deer Park, ahora es propiedad de Pemex, es propiedad del Estado Mexicano. Música para los oídos, para el pueblo de México. Tantas descalificaciones, tanto que braman y braman y braman. Ahí está la respuesta. En un comunicado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vamos a dejar de comprar gasolinas. ¿Esto qué significa? Esto significa una fortaleza extraordinaria a Pemex y a la economía del país. Es riquísima la empresa Petróleos Mexicanos Pemex, pero se la estaban acabando. No lo lograron. Y mire, de seis refinerías, pues se van a entregar ocho, si no es que hasta nueve, porque no hay saqueo, ni hay sueldos suntuosos, bueno, salvo esos que quieren seguir ganando más que el presidente de México. Qué manotazo sobre la mesa, presidente. A ver, ¿a qué le tira el PRIAN? Si siempre ustedes le dieron al otro lado. Ustedes hacían crecer Pemex, pero lo hacían crecer para ustedes. Ustedes no les importaba ni siquiera a los trabajadores de Pemex. A ustedes les interesaba el billete que podían sacarle a Pemex, la gallina de los huevos de oro. Pues ya está en el Estado mexicano. Ser autosuficientes significa ahora sí. Ahora sí sostener no solamente los precios, sino sostener los costos de producción y bajarlos. Y por qué no bajar el consumo, el precio en este caso, porque ya no se tiene que importar, ya no se tienen que pagar sobre precios. Tanto que bramaban, ¿verdad? De que bajen los precios de la gasolina. Esperen tantito, esperen. Bestias, esperen. Dos mil veintitrés. Paraíso Dos Bocas, en Paraíso Tabasco, Dos Bocas, la nueva refinería. Y Deer Park, ahora propiedad de Pemex. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Tienen algo que decir o se van a desconectar de sus redes sociales? Sáquenle para meterle este anuncio es así, un manotazo de autoridad moral y de honestidad. Se acabaron, se les acabó otro negociote, negocioas, digo negociazo. Así los, así trabaja el presidente de la república, el líder de la cuarta transformación. Este anuncio le va a dar la vuelta al mundo, pero por lo pronto ya está informada, informado aquí, ¿qué anunció el presidente? ¿Cuánto costó y por qué se compró? Para evitar comprar gasolinas en el extranjero, para hacer fuerte a Pemex, la empresa productiva del estado, que no había dinero, que se lo llevaban, si queda claro, ¿verdad? Amigas, amigos, informadas, informados, yo los veo más tarde, ¿sale? Nos vemos.